El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, mientras que un día antes López Obrador ya había mencionado que deseaba que Argentina ganara ante Francia y en número cuatro motivos. En primer lugar, indicó que sería un homenaje a Maradona, un atleta dedicado al cambio social y político en América Latina. Señaló que la segunda razón es porque Argentina pertenece a nuestro continente, a lo que llamó de manera acertada a Jorge y Martín nuestra América. Somos hermanos latinoamericanos, mencionó. El tercer motivo explicó que era un gran reconocimiento para Messi, que es un jugador extraordinario y por ello quería que ganara, aunque indicó que no tiene la gracia y el nivel de Maradona. Finalmente, la última razón que AMLO tuvo para apoyar a Argentina en el Mundial era por su pueblo, el cual señaló ha sufrido por haber sido víctima de gobiernos de derecha.